Hola Mane, ¿cómo estás? Buenos días hermanito ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias Mane, pues sin duda me gustaría preguntarte por esta situación de Pablo sabemos la amistad que tienes con él muy complicado Sí, muy complicado, la verdad estoy triste, muy triste por él por su familia creo que al final en el veredicto pues él tuvo la oportunidad de dar su opinión y dar su sentir creo que la gente que nos conocemos sabemos el corazón que él tiene lo fuerte que debe haber sido este proceso y pues ojalá que que esto pase lo más rápido posible para él y para su familia, de verdad yo como su amigo lo esperaré con amor espero que tenga mucha fuerza y que todo pase lo más rápido que se pueda la verdad estoy triste como todos lo estamos creo que fue doloroso ver que ese fuera el veredicto creo que fue demasiado fuerte yo creo que no se gana nada en hacer esto así yo no creo que hacer sufrir más a las personas y hacer sufrir más a las familias se gane nada lo he hecho ahora sí que la tragedia hecha está y él siempre se ha hecho responsable como pudiste platicar con la familia la afectación se extiende porque efectivamente por tus niñas también todas esas boquinas que le afectan a la familia pues sí, yo creo que es para toda la gente que está para las dos familias es muy fuerte yo creo que a mí me dio paz que le dieron en ese momento de poder hablar y de poder pedir disculpas, pedir perdón creo que hace ver la calidad de humano que es el gran ser humano que es el gran amigo y también que la gente se equivoca y que la gente nos equivocamos y es un error y que también vale arrepentirse y vale pedir perdón pero es una gran reflexión ¿no, Mane? ¿Pudiste hablar, Mane? ¿Pudiste hablar con él antes? No, no, estar en contacto con Ana No, yo sí he mandado un mensaje sí he estado en contacto con ellos pero yo he tratado de o cuando nos lo pidieron de mantenernos al margen lo haré apenas vengo llegando apenas pueda lo haré ¿Pero ves una gran reflexión para pensar dos veces lo que pasa? No lo sé si se puede claro que sí ¿por qué no? me daría gusto abrazarlo y decirle que aquí estamos Gracias a ustedes que les vaya muy bien Gracias Permiso De mi